Estoy aquí con Edson. Edson trabaja como chofer de Uber. No se ve muy bien, es de noche. Acabe de llegar a San Pablo de Buenos Aires. El lunes estoy de nuevo por ahí, por Buenos Aires. Edson, dos motoristas de Uber, ¿cuántos van votar sobre 10? ¿Cuántos votarán en Bolsonaro y cuántos votarán en Haddad? Ah, 9, 9 votarán en Bolsonaro y 1 en Haddad. Mínimo. ¿Qué te pensas de la homofobia, racismo, machismo, que...? Es lo que digo, es mi opinión. No tengo nada contra quién es quién, pero si te enseñar una escuela en la escuela, está errado. Después de tener su vida, saber lo que quieres de su vida, ¿qué te pagas? No te incentivar una de 5 o 6 años, que es normal. Es muy normal. Y por qué crees que Bolsonaro debería ser presidente? Ya para él está bien como presidente. Edson, muchas gracias. Nada que eso. Me agradezco. Gracias.